Sí, como te digo, que contento, gracias a Dios, ya entrenando con el grupo. Creo que en lo personal me siento bien, me siento físicamente bien. Estamos trabajando parte física también, parte táctica y esperemos llegar bien a la Copa de Oro. No, creo que nosotros vamos a tratar de llegar lo más lejos posible. Sabemos que no va a ser fácil, pero como te digo, como estamos trabajando, creo que podemos llegar lejos. Sí, se vive mucho, se vive mucho el fútbol. Es bonito, es bonito. Creo que son cosas por ahí que ayudan al fútbol. Creo que la prensa se mete mucho de lleno con el fútbol y la gente también apoya, que es lo importante. Hablan mal y hablan bien. La prensa de allá habla mal un día, habla bien, normal. El Toro lo maneja con profesionalismo. Sí, son cosas normales, siempre se hará eso. Así es el fútbol, así es el fútbol, el fútbol es crítica. ¿Qué promete el Toro con esa dupla de San Joaquín? Luis Tejada, Rolando Blackburn en gran momento, de forma, goleador en Guatemala. ¿Cómo es esa dupla? Tú con Tejada y tu amistad que los une, ¿no? ¿Y ese consejo que te da siempre? Bueno, la verdad que con él no hemos tenido así un partido completo, pero ojalá, ojalá se llegue a dar, pero el profe es el que toma las decisiones. Ya creo que todos saben cómo me llevo con él fuera de las canchas. Siempre estamos juntos en las concentraciones, concentramos juntos y creo que tenemos buena química. Sí, la verdad que sí, siempre están pendientes de la selección, los sigo por todos lados y creo que el programa está bien y que las páginas están bien. Todos los videos, ¿no, güey? Todos los videos. Sí, todos los videos que ponen, todos los días, siempre los veo.